Registros del movimiento María Elena Cuadra revelan que existe temor en las mujeres para denunciar acciones de violencia que se vive en Asmaquilas. Digamos más en puntos estadísticos no hay digamos como cifra específica, puesto que el mismo contexto ha hecho que muchas veces las mujeres se queden calladas debido a que sufren la violencia adentro de las Asmaquilas sobre lo que aún no se les brindan todos los materiales de protección. Sin embargo, no acuden a interponer una denuncia en la vía correspondiente administrativa para inspecciones por temor a que realmente sean despedidas, a que verdaderamente de una forma inmediata el empleador tome lo que son represaria en contra de ella. Y para no quedar en este caso sin empleo y sumarse más un poco a lo que es la tasa de desempleo que hay en el país, por eso de que ellas mejores deciden callarlo. Violencia laboral no solo en sí como hablaba, golpe, maltrato físico, psicológico, sino también es con respecto, como lo mencionaba, a aquellas medidas aún de protección que no se le da al trabajador. Si bien es cierto, en las Asmaquilas sabemos que estas mujeres están bastante expuestas a estar por lo que es la pelusa, de igual forma debido a esto, de que no se le da las medidas necesarias aún con esto de la pandemia que ha venido, o de que no se le da a nivel mundial, ellas vienen a raíz futura, después que presentan por esos temas, y los que son como los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, violencia no solo se genera, podemos decir que tal vez recibieron un golpe de parte del empleador, sino también aquellos trastos despectivos que hay de parte del empleador. Recomiendan a quienes sean víctimas de esta situación, documentar los casos para dejar un precedente de las empresas violadoras de las normas laborales en Nicaragua. Bueno, nosotros aquí, cuando las asesoramos, de igual forma nosotros siempre mandamos a que ejerzan la vía correspondiente, la vía administrativa, que no caigan lo que es la violencia, que siempre la denuncien. Muchas veces nos encontramos, ¿verdad?, aquí con las mujeres que dicen, ¿para qué lo vamos a hacer si de todas formas caemos en lo mismo? Pero nunca hay un precedente. Yo no puedo decir, fui maltratada, violentada, o tal empresa no presenta, ¿verdad?, realmente las condiciones y vulneran los derechos de los trabajadores, si no hay un precedente. Entonces, nosotros recomendamos siempre, ¿verdad?, denunciar la violencia, nunca callarla, ¿verdad?, sino siempre acudir a las entidades administrativas para poder, ¿verdad?, cada día más ir haciendo peso, ir haciendo un precedente sobre esto. Marcos Medina, Noticias 12.